Música Hello bitches mi nombre es Roberto y bienvenidos a un video de mas Y bueno en estas ocasiones voy a explicar como conseguir el Hell's Retriever y como mejorarlo tambien al Hell's Redeemer Que es la version mejorada del Tomahawk Y bueno primero darle las gracias y darles todos los creditos a Play the Game que fueron los que encontraron esto Y tambien decirles que en este momento aparece una nota en la esquina derecha de la pantalla que le den click Si ustedes ya saben como construir el primer Tomahawk y como conseguirlo para que no pierdan el tiempo viendo esa parte Y bueno empecemos Para conseguir este Tomahawk lo que tenemos que hacer es alimentar los 3 perros que hay en el mapa Las localizaciones de estos perros es el primero esta bajo la gondola, bajando la gondola por Juggernaut El segundo esta en medio de las celdas, debajo de Electric Cherry El tercero esta yendo a la azotea por Deadshot Daikery Ahi va a estar el tercero, un consejo que les doy para esto es que Dejen unos 7 zombies, creo que es lo que tengo calculado yo Que come cada uno mas o menos Tengan 7 zombies por ronda y lo hagan De hecho si ustedes lo notan en la Yo consegui el Tomahawk en la ronda 5 Lo que hice fue que alimenté al perro que esta en las celdas y me lleve los zombies sobrantes hacia el perro que esta en el Deadshot Y ahi lo alimenté y todo salio super bien, no tuve que hacer mas rondas El perro del Deadshot para mi es el mas, el mas dificil de alimentar entonces ten mucho cuidado en el Una vez que ya alimentemos a los 3 perros nos dirigimos a los tuneles y ahi ya vamos a poder conseguir el Tomahawk normal Y bueno ahora para mejorarlo tenemos que construir el avion e irnos directo al puente Golden Gate Preferiblemente que no lo hagan en una ronda alta ya que se les va a complicar Tenemos que matar un minimo Por lo menos dicen que es un minimo de 30 zombies Yo la verdad pase 3 rondas ahi Creo que pase de la 10 a la 13 No tuve mucho problema Recuerden llevarse un arma buena para poder matar a los guardias que van a estar saliendo En la ronda 13 nos devolvemos a Nos devolvemos al mapa normal Y ahi nos vamos al portal del infierno En este portal vamos a tirar el Tomahawk Este portal esta en el perro En el segundo perro que alimentamos El que esta debajo de Electric Cherry Ahi tiramos el Tomahawk Y vamos a ver como el Tomahawk sale una especie de llama Y el Tomahawk va a desaparecer Y nos va a parecer que esta como cargando Pero nunca va a aparecer En este momento nos dirigimos a donde recogimos el Tomahawk por primera vez Y vamos a ver que desaparecio O por lo menos esta ahi Tenemos que pasar de ronda Cuando pasemos de ronda vamos a notar que el brillo se va a convertir en azul En mi caso se glitcho el juego No se porque me seguia saliendo rojo Pero no me salia el Tomahawk Con que no le salga el Tomahawk ya lo hicieron bien Una vez que no le salga el Tomahawk Maten a todos de esa ronda Pasen de ronda y dejen uno vivo Entramos al modo Afterlife Y ya vamos a poder recoger el Hell's Redeemer Y bueno dicen que este Tomahawk sirve para rondas altas La verdad no he tenido mucha oportunidad de probarlo Aquí les voy a poner un par de clips Que he sacado del juego que estoy jugando en este momento Y bueno yo creo que seria todo Mi nombre es Revuelto y nos vemos en el proximo video Adios 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 Adios